La primera declaración del alcalde de la antigua Guatemala y 10 personas más vinculadas a un desvío millonario de fondos públicos. El juez primero B de mayor riesgo decidió ligarlos a proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero y también concusión, fraude y asociación ilícita y posteriormente enviarlos a prisión preventiva. En ese sentido, prudente es dictarse en los términos sindicados anteriormente la prisión preventiva en contra de los sindicados. En el presente caso, pues yo considero que lo prudente es, en el presente caso, que el señor Adolfo Eduardo Marroquín sea trasladado a Mariscal Zavala. Se elija tres meses de plazo para que el Ministerio Público se pronuncie con relación a la investigación practicada. Respetando los tres meses, ese es el último día que tiene el Ministerio Público para concluir con relación a las investigaciones practicadas.